La banda es de esas ciudades que cuando llegas tiene gusto a pueblo, porque su gente la vive, la disfruta, la siente todos los días. Cada logro de la ciudad, el bandeño lo vive como propio y lo cuida como propio. Las calles se llenan de vidas desde temprano, dándole existencia a esas costumbres que traemos desde nuestros abuelos y que todavía le enseñamos a nuestros hijos. El mercado es el lugar de encuentro de las que van a preparar los manjares que solo preparan las madres y buscan verdes frescas y el comentario oportuno de los que se cruzan. Volver al barrio, a donde jugabas a la media, a la bolita, al potrero, al chubusco en el canal, a esos lugares felices que solo criaban niños fuertes, futuros bandeños, que cada vez que vuelven al barrio se les llenan los ojos de lágrimas y el corazón de recuerdos. De Chango me acuerdo de los monumentales partidos de Olímpico y de Tiro Federal, Salmiento y Central Argentino. Siempre tenías un pedacito de corazón para el equipo de tu ciudad y la banda no fue la excepción. El puente sobre el paso a nivel siempre será el lugar preferido para jugar. De niña, unos metros antes de llegar, ya corría para subirme a esa gran altura, desde la que podía ver la casa de mi abuela o la heladería preferida o la experiencia más sublime, ver pasar el tren. Hoy se juegan las modernas plazas, con juegos que incluyen a todos, pero no se deja de ser hijos del mismo pueblo, con olor al tren como nos dicen, pero orgullosos de ser bandeño, poeta y cantor, que baila la chacarera, pero también con el rock. Caminar por la Bazares siempre es el mejor paseo del domingo. Puedes ver la antigua estación, la locomotora, el atelier, las confiterías de moda. Y hoy, pasando por nuestro querido centro recreativo, llegamos al majestuoso Cineteatro Renzi, que los fines de semana estrenan con todas las luces las nuevas obras presentadas y su sala se llena de almas nuevas que disfrutan de lo que de niños disfrutaron nuestros padres. ¡Gracias! ¡Gracias! Mi ciudad de la banda, siempre seas aquella que pensaron mis abuelos, para los que nos criamos aquí, para los que estamos criando, y para aquellas almas que te visitan, que vienen en busca de esa cuna tan prometedora de poetas y cantores, pero que se van embrujados con tu belleza de ciudad que tiene alma de pueblo, que te recibe con mate y con olorcito a sal. ¡Ay, ciudad de la banda, romántica y hermosa! Mi amor, yo te declaro muchacha en este vals. Mi alegría es mi tierra, compañera de mis sueños, ¡Gracias! ¡Gracias!